Bajo fuertes medidas de seguridad, los 11 presuntos sicarios que fueron detenidos en Playa del Cármenes el pasado viernes por la madrugada fueron llevados a declarar a los juzgados que se encuentran sobre la avenida Nader. En el traslado participaron dos tanquetas del ejército mexicano con una veintena de elementos, así como siete camionetas de seguridad pública y una patrulla de la PFP. El macrooperativo de vigilancia de estos presuntos sicarios llamó la atención de automovilistas y transeuntes, quienes para poder pasar por el andador que hay entre la avenida Nader hacia Tulum, eran revisados minuciosamente por los elementos del ejército. La tensión que había con los elementos de seguridad pública ocasionó que uno de ellos se encañonera a un reportero por el simple hecho de querer ir al lugar donde fueron bajados los presuntos sicarios. Los delitos por los cuales se les juzgará a los presuntos sicarios es por asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, tentativa de homicidio y lo que resulte. En la lente Ricardo Vallejo y en la información Renan Muguel para Notivision.